Presuntos implicados, escena 5, taque 1, rol 1 Señor director Sus bases como director quedan muy dudosas No tenemos nada de presupuesto No escuché la caída Ah, me dejaron, te regresaron la puerta Es imposible, hermano Estás de un guaro, un mal guayao Señor, desea agua, café o aire No, será que es que golpeé la boca Acachaste, acachaste, acachaste Jajaja 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 ¡Va! ¡Va! ¡Estaba feliz! ¡Ay! 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 ¡Ay, puta puta! Si, está todo encargado, quizá esa puta no le abría. Y que me la hayas cerrado con ese culo madre... Dale otra vez. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Dale, dale. ¡Sácalo! Listo, otra vez. ... Estamos viendo detrás de cámaras. Ella y yo ahorita tenemos una escena de sexo, pero rica. Quiero que esto quede en la memoria. Sí, claro. Hacer un video para recordar. O sea, se fue el zaparrillo. Y tú también, como el grabador te tiene. Yo estaba chupando. ¡Para más socios! ¡Cámbiéndose ya! ¡Cámbiéndose ya! ¡Cámbiéndose ya! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Cámbiate bien! ¡Sí! ¡Ve, cámbiéndose! ¡Me perseguí a las pali! ¡Ay, jodida! ¡Está muy... ¡Mor, ven! ¡Ahora es que me está grabando de por el culo! ¡Mor! ¡Es que, ay, bate, bate, bate! ¡Ay! ¡Estás grabando de dúo, ¿eh? ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver! ¡Estás grabando de dúo, ¿eh? ¡No vamos a ver! Porquería tipo, huevón. ¿Qué más? ¿Estás haciendo quintero? Pelando un mango. ¿Hay mango? Tu papá no regaló un mango. No... Estaba para alejar que nunca estuvieron conmigo. Se lo perdieron en 15 días. no es la mañana claro que no hay momentos donde ya no me acuerdo cuando entró a la casa cuando llegó al parque el poblado ah pero antes o después antes por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!